El gobierno estatal buscará aplicar la extinción de dominio al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a fin de que regrese lo que se robó. Samuel García Sepúlveda, actual gobernador, señaló que el exmandatario no saldrá de la cárcel. Quien robó y nos dejó ese mugrero ya está pagando y no va a salir y va a pagar y muy caro y luego va a haber lo que llamamos jurídicamente la extinción de dominio o reparación del daño, que básicamente es que regrese lo robado. Ahora lo que sigue, dijo, es lo que se llama la extinción de dominio o reparación del daño, que básicamente es que regrese lo robado. Y él creyó que con el dinero que se robó se iba a ir tranquilo y feliz a sus ranchos, que no se disepan pero no tiene uno ni dos, tiene seis, nada más uno vale más de 36 millones de pesos, caballos pura sangre que valen cientos de millones de dólares. Durante una gira de trabajo que realizó por el municipio de Nahuac, García Sepúlveda acusó al exgobernador de las condiciones en que dejó el Estado. Así nos dejó el metro, con los techos cayéndose y los vagones inservibles, así nos dejó los hospitales, así nos dejó las comisiones de búsqueda de desaparecidos, sin gente, sin alertas, sin protocolos. El C5, cuando quieran ir a verlo, es una vergüenza. El software, las conexiones, no tiene fibra, se le cae el Internet todos los días. Insistió en que su gabinete tiene que hacer el triple de esfuerzo para que el Estado salga adelante. Las declaraciones surgieron tras la presentación del primer tramo rehabilitado de la carretera Monterrey-Colombia en Nahuac, en donde el gobernador aseguró que en dos años estaría listo el proyecto de conectividad La Gloria Colombia. Con información de Esther Herrera, Telediario.